¿Qué es lo que piensan ahorita que ya entró el gobierno? ¿Tienen miedo? ¿Sienten tranquilidad? Al contrario, sentimos tranquilidad por la presencia de ellos, pero sentimos temor porque solamente 30 días vienen de eso. Ese es el temor que tenemos, porque ya de aquí a 30 días ellos se van y nos dejan a la deriva. Yo tengo una mi muchacha que no habla, porque le cayó derrame y susto en el habla. Tiene años, años que nos están queriendo matar solo por misericordia de Dios, es de que Dios nos ha guardado. Únicamente pues queremos decirle que estamos agradecidos con la presencia de las autoridades en este lugar, ya que necesitamos que haya orden aquí en Tajumulco, especialmente los problemas que están surgiendo allá arriba. Y que ojalá que el gobierno tome en cuenta las peticiones del pueblo de Tajumulco en cuanto a derechos de propiedad y reivindicación de derechos. La verdad que desde que tiempo se empezó ese problema, ve, y andan ahí matando a nuestra gente aquí del pueblo, ya sienten que es del pueblo en el terreno, ahora en el Chihuahua no tiene nada el papel. Nosotros fijamos nuestra postura en cuatro peticiones. La primera es eliminar todo aparato de ataque que incite a la violencia a las comunidades vecinas. Segundo, el retorno de todas las familias a sus hogares y que las escuelas se abran. Tercero, la permanencia, las 24 horas de las fuerzas combinadas para resguardar a las familias. Y luego, de último, el retorno a la mesa de diálogo para poner las diferencias.